Para hacer este dado caedro, que no existe, lo vamos a hacer con medio folio Es muy fácil, se puede hacer en folio, se puede hacer en medio folio, en cuarto, podéis hacerlo Siempre en las proporciones del folio, de la 4, cualquiera de sus divisiones Bien, doblamos por la mitad y marcamos solo arriba y abajo, solo marcar, ¿vale? Para hacer esto, una puerta y otra puerta, es un armario Pero no marcamos la central, justo la mitad, porque luego quedaría feo Abrimos Y ahora es tan fácil como llevar las esquinas al centro contrario Llevo esta esquina y al marcar me doy cuenta de que la parte de abajo coincide con el doble Giro ¿Dónde me tocaría llevar esta? Aquí Lo mismo, al llevarlo Marco y llega hasta ahí Y ahora las otras dos Cada una al centro contrario Doblo uno Doblo el otro y ya están las cuatro esquinas Como veis es muy muy sencillo Bien, tiene que quedar así Con este triángulo central que es el que luego va a quedar como una de las facetas del cubo O del dado Doblo uno Y a la vez doblo Esta, que sería la puerta del armario Al doblar los dos Cierra así Lo abro un poco Hago lo mismo Doblo el otro Y a la vez doblo la puerta del armario Al doblar los dos Como veis Cierra así Uno entra en el otro Por esta parte tenemos el rombo Y por aquí quedan pues estas lengüetas Estas lengüetas hay que guardarlas Entonces Doblamos Y escondemos Doblamos esta Y la escondemos Y con estas esquinas Pues lo que hacemos es Doblar por aquí Este Es el módulo Ya está ¿Qué se hace con estos módulos? Bueno, yo recomiendo Hacerlo con Medio folio Pero Cartulina Porque la cartulina es Mucho más dura Y lo único que vamos a hacer ahora es Encajar Cada esquina encaja En una parte Del rombo Aquí va el azul Y según se han ido encajando estas Pues Se van encajando las demás Voy metiendo una por aquí Voy metiendo otro por allá Y va a llegar un momento En el que El dado caedro El do de caedro Se va a ir cerrando Porque Necesita doce piezas iguales Y con doce piezas Se va cerrando Se va cerrando ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos Y esta es en tamaño pequeño Voy avisando Dados como este Mirad que dado Tiene dibujos Porque este es un dado Para utilizar en educación física Vais a ver otras utilidades Que cae esta cara Pues hay que botar el balón O lanzar Que cae esta Hay que trepar Que cae esta cara Correr Si tenemos esta cara encima Pues lanzamiento de pelota Y esta Pues tú eliges Esta pues andar como los egipcios Lanzas Y la cara que caiga Cuadrupedia Pues cuadrupedia Que te crió Vamos con otro Más grande Con el tamaño que sale De medio folio ¡Hala! Mirad Este se ve que también es de educación física Según caiga Pues Toca O cualquiera De las articulaciones Este es El dado de las articulaciones Mover hombros El cuello Rodillas Cadera Bueno Depende Tobillos Cosas con el pecho O puede ser Correr A tocar esta parte del cuerpo del compañero Esto Cada maestrillo tiene su librillo Y de paso Este viene genial Para ir aprendiendo las articulaciones Aquí las tenemos Otros Mirad Este es un ejemplo Aunque lo veis brillante Este es un ejemplo de folio La diferencia entre el folio Y la cartulina es evidente Porque la cartulina ya es Bastante rígida Y si le dais alquil O cualquier tipo de polímero Que sirva para pegar y proteger Aparte de que no se va a ir el color Por cierto también Si queréis que no se vaya el color Al dar alquil Tiene que ser rotulador permanente Pero tenéis dado Vamos Para toda la vida Prácticamente Y como veis es muy sencillo Si el dado se estropea Por el uso Pues se hace otro en nada Este Que está hecho con folios Pues es prácticamente El mismo que el pequeño Pero en grande Gana en tamaño Pero también gana en color Girar Caminar Cuadrupedia Recepción Reptar Y aquí tenemos otros ejemplos Como son este Y este otro De personajes De personajes de fábulas De personajes de cuentos Y la idea Y la idea Por ejemplo Es hacer un dado Con presentación Nudo Y desenlace O en este caso Para que sea más sencillo Lanzar Y moverse Como cualquiera De estos animales Si lo estamos Utilizando en educación física Pero si lo utilizamos En lengua O en animación A la lectura Pues se trataría De buscar Un cuento O escribir Una redacción Sobre cualquiera De estos personajes Cualquiera De estos otros personajes Un siete Y un enanito Aquí tenemos Un cocinero Aquí tenemos A Caperucita La bruja El pirata Bueno Como veis Estas son Unas ideas Pero Las aplicaciones De este dado Son infinitas ¡Gracias!